¡Eso! ¡Eso! Buscar al pobre, buscar al rico, buscar al sol, es un placer en lo que está ¡Y las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Buena chicas sanderitas! ¡Ey! ¡Para todas las oleras hermosas! ¡Ah! ¡Guapísimas! ¡Ah! ¡Y cómo lo bailan, Radis! ¡Eso! La culebra verde pique el bobillo, la culebra verde pique el bobillo La mujer de amor, te pique el bolsillo, la mujer de amor, te pique el bolsillo Se pinta la azulea, salen a pasear, se permanente, salen a buscar Vamos a la nola, mi fiel compañera, de mi pobre pita, mi guambra querida Aquí está mi chula, mi fiel compañera, de mi pobre pita, mi guambra querida ¡Qué rico! ¡No bailas y bolosas! La mujer de ahora, se viste a la moda La mujer de ahora se viste a la moda, una mujer de otra cosa que ya no coma, una situación que dice que ya no coma Toda la esperanza, toda la ilusión, toda la lloranza de su corazón Aquí está mi chula, mi fiel compañera, de mi pobre vida, mi mamá, gran querida Aquí está mi chula, mi fiel compañera, de mi pobre pichita, mi mamá, gran querida ¡Y las maritas arriba! ¡Hey! 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 ¿Dónde están las chicas sonderas de Amazonas? ¡Arriba la sondería! ¡Hey! ¡Cantales de Amazonas! ¡Juanito Santiago! ¡En la voz! ¡Toma Lola se acordeó! ¡En la voz de Alvina! Pasito aquí, pasito allá, pasito aquí, pasito allá, pasito aquí, pasito allá, ¡ahí! ¡Y así lo bailas y lo gozas! ¡Qué rico! ¡Qué dané, melodías! ¡Y tomó la bailas! ¡Allá en Chachapoyas! ¡Campo Redondo! ¡La gente de Ibebamba! ¡Cubamba! ¡Para Iris! ¡Para Celis! ¡Salud, salud! ¡La gente del Maino! ¡Así, así! ¡Mendoza! ¡Y la gente del Tingo! ¡Chachapoyas! ¡Chachapoyas! ¡Rodríguez de Mendoza! ¡Pedro Ruiz! ¡Lamut! ¡Luya! ¡Bongará! ¡Bagua! ¡Bagua grande! ¡Bagua chica! ¡La gente de Bonguará! ¡Lamut! 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 ¡ ¡Dona Diosa! ¡Eso está pronto fuerte para ustedes, arambas! ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están disfrutando?